Buenas, soy Eduardo Medina y en este vídeo voy a explicar cómo instalar Anarchilinus con el escritorio plasma 5. Aviso que este tutorial va a ser largo, bastante difícil y muy promiso. Así que si está interesado en instalar Anarchilinus en una máquina real os recomiendo seguir este tutorial antes e intentar instalar varias veces Anarchilinus en una máquina virtual antes de probar en una máquina real. Bien, ¿qué es Anarchilinus? Pues básicamente es un medio de instalación, vamos, es un instalador de Archlinux. Cuando el sistema se instala se identifica como Anarchilinus pero por debajo es Archlinux con su repositorio estándar, en fin, que básicamente entre comillas facilita la instalación de Archlinux pero bueno lo que esté habituado a instalar Archlinux ya desde consola posiblemente pues no le veáis ninguna ventaja a Anarchilinus. Sin embargo los que vengan de una interfaz gráfica pues vean en Anarchilinus quizás algo un poco más suave, o sea tampoco mucho más pero vamos, aún así instalar Anarchilinus tiene muchos pasos y requiere de ciertos conocimientos para hacerlo correctamente. Antes de iniciar la creación de la máquina virtual aviso de que voy a simular un entorno de un ordenador limpio, o sea sin sistema operativo, con Wi-Fi pero Secure Boot desactivado. Con esto quiero que este tutorial se acerque un poco más a digamos un entorno real, porque hoy en día la mayoría de los ordenadores en funcionamiento lo hacen con Wi-Fi. Wi-Fi está estandarizado desde hace muchos años y claro aún así diré un pequeño matiz para los que utilizan un computador con una vieja BIOS pero una tabla de particiones GPT. Simplemente lo diré, no lo voy a mostrar porque obviamente la simulación va a ser sobre Wi-Fi para que el tutorial quede ajustado lo máximo posible a los ordenadores actuales. Pues nada, sin más dilación. Voy a comenzar la creación de la máquina virtual. nueva va a ganar aquí Linux KDE siguiente RAM 4000 que era disco duro virtual ahora siguiente reservado dinámicamente 20 GB Sistema el disquete inhabilitado ahí abajo del todo habilitar EFI procesador dos núcleos la pantalla 128 MB controlador gráfico cubebox VGA y habilitar aceleración 3D el sistema dos núcleos y el EFI activado y bueno el disquete obviamente es difícil encontrar hoy en día un ordenador con disquetera ¿no? pues ya está bueno falta una cosa perdón que establecer en el disco óptico virtual la ISO de Anarchy Linux la seleccionamos aceptar iniciamos la máquina virtual actual y aquí lo tenemos este esta es la pantalla de inicio del instalador de Anarchy Linux hay diversas opciones con la tecla de cursor arriba y hacia abajo podemos desplazarnos seleccionamos la primera Anarchy Linux X8664 USB y pulsamos intro la verdad es que aquí os recomiendo tener paciencia a lo mejor en una máquina real no tarda tanto pero en VirtualBox tarda bastante en iniciarse el instalador así que paciencia porque esto va a tardar si queréis podéis ir dando saltito o acelerar la reproducción hasta que aparezca alguna pantalla útil ya que ustedes estáis viendo esto en diferido venga que no tengo toda la tarde venga que no tengo toda la tarde bien ya parece que empieza a iniciarse ya tenemos aquí la primera pantalla del instalador de Anarchy Linux aquí se escribe 1 para iniciar el instalador y pulsamos y pulsamos sobre intro aquí seleccionamos el idioma utilizamos la tecla de cursor arriba y abajo para desplazarnos obviamente seleccionaremos Spanish si notáis que voy un poco rápido pues podéis darle hacia atrás ralentizar la reproducción en fin ustedes tenéis bastante más flexibilidad que yo ahora que estoy grabando bien dejamos seleccionamos Spanish pulsamos intro te gustaría empezar con el proceso de instalación con la tecla de cursor izquierda y derecha nos podemos desplazar entre estas opciones obviamente seleccionamos sí pulsamos intro aquí cuando salga este tipo de cuadro podéis moverlo tanto en vertical como en horizontal en vertical con las teclas de cursor arriba y abajo y en horizontal con las teclas de cursor izquierda y derecha aquí vamos a seleccionar descargar y seleccionar réplica y ok seleccionamos una réplica esto depende de donde estéis ubicados ahora geográficamente yo estoy en España pero la réplica española la verdad es que cada vez que la selecciono no sé por qué los repositorios de Arch Linux me fallan un montón así que cogeré la de Alemania voy a ir a cancelar en mi caso Alemania ok si me estáis viendo desde México posiblemente os convenga apuntar hacia una réplica de Estados Unidos por ejemplo estamos achatalando un poco en configurarse así que bien aquí tenemos la configuración del teclado seleccionamos español Spanish y aquí pues la localización en mi caso es español de España creo que también hay hay español México en fin buscáis el de vuestro país si no soy de España en mi caso como soy de España aunque hablo un perfecto andaluz selecciono español de España la zona horaria aquí depende de donde estéis ubicados ahí están los continentes y algunos un puñado de países pero Madrid no está así que seleccionaré Europe y Madrid debido a que yo soy de la provincia de Cádiz en el extremo sur de la península ibérica así que el horario que tengo es de España peninsular los que viví en Canarias pues obviamente tendré que coger el horario de Portugal Madrid siguiente y bueno aquí ya empieza aquí empieza ya lo bueno obviamente se puede se puede cifrar particiones como digo esto se puede complicar hasta el mismísimo infinito así de claro hasta el mismísimo infinito así que vamos a voy a seleccionar porque obviamente os estoy indicando particionar automáticamente aquí está particionar el disco de manera manual cuidado que he estado a punto de meter la pata particionar el disco de manera manual y darle a ok bien tenemos un único disco aquí se puede aplicar los cambios cancelar editar seleccionamos el SDA y editar seleccionamos aquí editar te gustaría editar el esquema particionadora editar sí con cfdisk que digamos el particionador más amigable que ofrece Anarki Linux la tabla de particiones en este caso el GPT y bien vamos a definir una nueva partición estoy en la parte inferior por si no lo estáis viendo definimos 300 megabytes para la primera partición para desplazarnos aquí tecla de cursor izquierda y derecha siempre y sobre la selección sobre la opción que queremos accionar se pulsa intro vale o sea como he hecho antes me desplacé fui a nueva bueno estaba ya en nueva pues he creado ahora la la partición podéis mover entre las particiones con las teclas arriba y abajo del teclado pues bien selecciono el SDA1 que acabo de crear con tan solo 300 megabytes y establezco el tipo ponemos el cursor sobre tipo intro y esto seleccionamos sistema EFI bien si aquí el pequeño matiz si estáis utilizando una computadora con una vieja BIOS y estáis utilizando la tabla de particiones GPT esta partición que estoy editando tenéis que establecerle una partición de solo o sea la partición sería de tan solo 2 megabytes y tendríais que seleccionar esto arranque BIOS pero yo como estoy instalando sobre un sistema WIFI pues la partición tiene que ser más grande de unos 300 megabytes y el sistema bueno el tipo de partición es sistema EFI seleccionamos el espacio libre y le damos a nueva intro el tamaño de la partición el tamaño de la partición le pondremos 18 gigabytes con el SDA2 seleccionado vamos a tipo y seleccionamos sistema de fichero de Linux seleccionamos el espacio libre otra vez lo que resta y sobre nueva pulsamos intro 3 gigabytes lo que ha quedado esto es un ejemplo o sea no no tenéis que que seguir las cantidades de memoria bueno quizás en la partición F y sí pero en el resto ya depende de vuestra unidad de almacenamiento ¿vale? yo estoy haciendo esto para mostraros cómo se hace lo que me interesa es que os quedéis con los conceptos no que no tanto que me imitéis al 100% quizá al principio si queréis me imitéis al 100% hasta que lo entendáis y luego pues podéis ir implementando pequeñas modificaciones o sea intentar instalar en en dos discos duros virtuales diferentes en fin otras cosas pues nada seleccionamos el SDA3 y pulsamos sobre intro con el cursor sobre tipo intro intro y el tipo de partición va a ser linux swap vale como veis ya tenemos las tres particiones creadas SDA1 SDA2 que tendrá la partición del sistema y la home y una partición swap ahora lo que vamos a hacer es escribir los cambios con la tecla de cursor izquierda y derecha nos situamos sobre escribir y pulsamos intro está seguro que desea escribir la tabla de partición en el disco escribimos la palabra si y si estáis perdidos mirad abajo a la derecha y se pulsa intro ya ya podemos dirigirnos hacia salir y pulsamos intro como veis esto ya ha cambiado bastante ya tenemos las tres particiones pues en primer lugar hay que crear la partición raíz del sistema vale esto es una imposición de desinstalador la primera partición que hay que definir siempre es la partición raíz del sistema incluso si queréis por ejemplo separar la boot porque en fin todo depende de como queráis establecerlo pero la partición raíz del sistema siempre tiene que ser la primera así que con los cursores de arriba abajo con las teclas de cursor arriba y abajo nos situamos en la partición x bueno x t4 no sistema de fichero linux que fortale formatearemos ahora como x t4 así que nada seleccionamos sd a2 y editar crear un nuevo punto de montaje root el punto de montaje root debe ser creado primero veis lo que os acabo de explicar crear un nuevo punto de montaje root sí aquí tenemos el sistema de fichero podéis elegir bueno el que queráis no si no habéis definido una partición boot aparte os recomiendo encarecidamente x t4 y eso es lo que vamos a seleccionar confirmar la creación del punto de montaje tecla izquierda tecla de cursor izquierda nos situamos sobre aplicar cambio y pulsamos intro ya tenemos la partición del sistema definida como x t4 en segundo lugar seleccionamos el sistema efi te gustaría crear un punto de montaje nuevo para el sd a1 editar y aquí tenemos que irnos hacia abajo y pulsar sobre personalizado y aquí hay que escribir boot efi quedaros con esto es muy 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 pero que es muy importante punto de montaje personalizado boot efi le damos ok desea formatear la partición seleccionada nos situamos sobre sí con el con el con la correspondiente tecla de cursor y pulsamos sobre intro vfat si está correcto aceptar y aplicamos los cambios y por último nos situamos en sd a3 que está destinada a ser la swap editar me gustaría crear un punto de montaje nuevo para sd a3 de 3 gb editar desea formatear el espacio de intercambio swap obviamente sí queremos ser queremos formatearlo como espacio de intercambio y ya está ya tenemos todas las particiones definida creada y formateada así que podemos dirigirlo hay dos formas de hacerlo en aplicar cambio yo prefiero hacerlo de esta manera seleccionar hecho y luego sobre editar pulsamos sobre intro y confirmamos que queremos aplicar los cambios partición FI detectada desea habilitar el arranque FI sí y aquí tenemos la sección de los escritorios pero Anarchy Linux por defecto no ofrece Plasma 5 así que nos hemos forzado a tener que desplazarnos hacia abajo y seleccionar Anarchy Advanced o Advanced o Advanced no sé cómo se pronuncia ahora mismo y pulsar sobre OK ha quedado claro Anarchy Advanced OK aquí seleccionamos la primera opción que nos sale Arch Linux base OK pulsamos sobre intro nos pide seleccionar la interfaz de como vamos el intérprete de comando predeterminado yo siempre utilizo Bash de hecho no sé utilizar otro para qué negarlo gestor de arranque deseado podéis elegir el que queráis pero yo siempre he utilizado Group porque es el que conozco así que selecciono Group OK intro la utilidad de red por aquí tres cuartos de lo mismo el que conozco es Network Manager así que dejo seleccionado Network Manager OK intro arquitectura 64 bits detectada añadir repositorios multi-leave a Pacman Conf permite instalar aplicaciones 32 bits en un sistema de 64 bits obviamente sí porque si no no podremos instalar Steam habilitar DHCP en el arranque obviamente sí así nos asigna una IP de forma dinámica como el router esto permite que el router nos pueda suministrar una IP local de forma dinámica así que obviamente sí a menos que bueno lo tengáis todo manual pero en un entorno casero no suele ser lo habitual instalar las utilidades inalámbricas que proporciona soporte wifi como no detecta ninguna wifi pues por defecto selecciona no pero yo me voy a imaginar que estoy instalando esto sobre un portátil de hecho creo que lo he dicho y pulsaré sobre sí o sea desplazo con la tecla de cursor izquierda así y pulso intro sobre sí incluir soporte para conexiones PPODSL como no utilizo esto en la actualidad selecciono no aunque esto dependerá del tipo de conexión que tengáis vosotros bueno instalar osprover primero es necesario para arrancar distintos sistemas operativos si tiene más un sistema selecciona sí en este caso como no hay ningún otro sistema operativo aparte de Anarchy Linux barra Arch Linux pues seleccionaré no pero como digo esto depende de vuestras circunstancias particulares y en caso extremo podéis probar hacer dual boot dentro de virtualbox si queréis aclarar duda va a hacer algunos matices pues bueno lo básico tendría que funcionar tanto en Windows como en Linux aquí seleccionaré no pulsaré intro sobre no le gustaría te gustaría instalar un gestor de ventanas selecciona sí para instalar un entorno de escritorio intro sobre sí aquí seleccionamos en más entornos de escritorio entonces nos desplazamos con la tecla superior e inferior o sea arriba y abajo la tecla de superior arriba y abajo del teclado y bueno ponemos el curso sobre más entorno de escritorio y pulsamos intro sobre hecho fijaros bien en cómo está esta pantalla porque es importante pulso intro aquí seleccionaré KDE Plasma para seleccionar KDE Plasma pues nos desplazamos con la tecla de cursor otra vez y hay que hacer clic bueno o pulsar sobre espacio con la tecla espacio se selecciona plasma 5 y luego se pulsa intro sobre hecho hecho instalar plasma mínimo decimos que sí o sea ponemos nos ponemos sobre sí y pulsamos intro instalación de virtualbox huésped detectada el instalador proporcionará virtualbox útil decimos ok si os sugiere instalar otro driver por ejemplo el de NVIDIA el de Broadcom el que sea aceptarlo por favor porque cuanto más drivers instaléis obviamente mejor soporte tendré es lógico ¿no? te gustaría instalar el soporte de Synaptic para portátil con touchpad por defecto dice que no porque esto no es un portátil pero yo voy a seleccionar que sí si está en un portátil obviamente os interesará que el touchpad funcione ¿no? aunque bueno hay gente que odia tanto los touchpads que incluso sobre un portátil utiliza ratón pero lo interesante es que esto funcione ¿no? aunque no se utilice quien sabe si por cualquier circunstancia uno quiere abrir el portátil usarlo de forma rápida y obviamente pues como que no merece la pena conectar el ratón ¿no? pues yo me pondré sobre sí y pulsaré intro como si estuviera en un portátil de verdad ¿desea instalar un gestor de visualización? a mi instalador de inicio de gráfico bien, esto es el gestor de sesión de gráfico está GDM, SSDM, LACDM obviamente yo pulsaré que sí porque quiero que el sistema sea lo más gráfico posible bien, podéis elegir el que queráis pero en este caso como estamos instalando Anarchy Linux con Plasma 5 lo suyo es seleccionar SSD SDDM que es el gestor de sesiones gráfico de referencia de KDE en la actualidad así que nos ponemos sobre SDDM y pulsamos intro sobre OK el nombre del equipo Anarchy Linux 700 aquí podéis escribir lo que queráis yo es que no me estoy complicando le doy a OK nueva contraseña de root aquí se establece la contraseña de root por primera vez se escribe la contraseña se pulsa intro sobre aceptar se escribe nuevamente la contraseña repetimos el paso se pulsa intro sobre aceptar y aquí vamos a crear el usuario común del sistema que es el que se suele utilizar en Linux se pulsa sobre intro se pone el curso sobre el nuevo usuario y se pulsa intro aquí se introduce el nombre del usuario a nivel del sistema será en mi caso edu y pulsamos intro sobre OK el nombre completo sería Eduardo Medina intro sobre OK contraseña para el usuario edu pues una vez intro sobre aceptar confirmar la contraseña se vuelve a escribir intro sobre aceptar habilitar privilegio de sudo para edu habilitar privilegio administrativo para edu obviamente sí para que así el sistema sea un poco más práctico y ya está ya hemos creado el usuario común si queréis crear más usuarios porque vais a compartir el ordenador pues eso ya depende de vuestras propias circunstancias en mi caso soy el único informático de la casa y la única persona que sabe usar el ordenador así que yo me lo guiso yo me lo como así que con la tecla de cursor izquierda y derecha me pondré sobre hecho y pulsaré intro te gustaría instalar algo de software común obviamente sí porque hay un componente muy importante y hay otro que no es tan importante así que daremos a les voy a dar así bueno ustedes también le daréis así bien el componente importante porque bueno es básico directamente pues nos movemos con él con el con las teclas de cursor de del teclado si he dicho que no ve el ratón pues perdonarme pero bueno nos mueve con la tecla de cursor y nos dirigimos a utilidades utilidades y seleccionar vamos hacia abajo vamos hacia abajo y con la tecla espacio seleccionamos ntfs 3g esta utilidad es básica porque da el soporte de ntfs a linux vale obviamente pues incluso a lo mejor pues vuestra casa todavía tendrá ahí algún disco duro formateado ntfs para poderlo compartir con algún sistema windows o con algún colega compañero lo que sea o un familiar que utiliza windows y obviamente ntfs 3g a día de hoy un componente básico para poder utilizar un linux de escritorio con normalidad pulsamos sobre añadir y bueno ahora voy a instalar el componente menos importante que es steam esta localizada en la sección de juego como veis vamos a pulsar el ratón seleccionamos con la tecla espacio le damos ok intro sobre ok obviamente y pulsaremos sobre añadir pues ya está hemos instalado los dos componentes básicos así que seleccionaremos hecho y el cursor sobre seleccionar y pulsamos intro hecho seleccionar intro y bueno aquí nos sale un resumen de la instalación del sistema el tamaño de la descarga cuánto tiempo va a tomar la instalación aproximadamente la velocidad estimada en fin esto depende de cómo funcionen los repositorios de arch linux en el momento de descargar los paquetes la velocidad de conexión a internet la potencia del propio ordenador hay muchos factores que influyen aquí y que bueno pueden hacer variar que el tiempo de instalación bueno hacen que el tiempo de instalación varía pulsamos intro sobre instalar porque obviamente queremos instalar anarchy linux y ya está ya está empezando la instalación del sistema yo voy a tomarme un respiro porque esto va a tardar un buen rato o sea paciencia y la verdad que no tiene sentido que esté grabando aquí mientras no no estoy haciendo nada simplemente mirando el monitor hasta que que termine la instalación de este anarchy linux virtualizado bien la instalación ha concluido con éxito aquí veis que bueno está pidiendo reiniciar apagar el sistema aquí depende del medio de instalación en el que haya introducido la imagen ISO en el caso de que la haya introducido en un DVD o un CD lo recomendable sería reiniciar el sistema mientras que si lo habéis hecho en un medio vamos habéis instalado o habéis introducido la ISO en un pendrive o sea en un medio USB lo estoy a apagar el sistema yo como estoy utilizando todo virtualizado voy a apagar el sistema se apaga voy a almacenamiento selecciono la ISO de Anarchy y selecciono eliminar disco de la unidad como veis ya ha sido expulsado la ISO de la unidad de la controladora virtual para discos ópticos aceptar y vuelvo a iniciar la máquina virtual como veis ha aparecido GROUP esto significa que tendría que iniciarse correctamente bien introducimos la contraseña intro la contraseña del usuario común he tenido que cortar porque vamos tengo la garganta destrozada por mucho que carraspee imposible oye bueno aquí tenemos el escritorio plasma 5 funcionando pero le faltan componentes por ejemplo KINFOCENTER o sea el centro de información de KDE no está, faltan muchos componentes así esto se puede resolver fácilmente solo hay que iniciar la consola e instalar el siguiente meta paquete sudo tagman-s plasma meta se introduce la contraseña para sudo le damos que si o sea pulsamos S y luego intro ya empieza a descargar los componentes faltantes para tener un plasma 5 completo está en la gracia de Arch Linux que permite digamos modular muchísimo el sistema pero honestamente yo los entornos de escritorio los prefiero completos porque obviamente no voy a utilizar esto para una tarea específica sino para otras muchas cosas ya está ya se ha instalado exit iniciamos como veis el sistema arranca y apaga rapidísimo cosa normal volvemos a introducir la contraseña tenemos aquí otra vez el escritorio programa 5 todo ha cargado correctamente y veis aquí ya tenemos K-Info Center el centro de información de KDE para poder saber la información sobre el sistema información del dispositivo PCI interruptores información de energía acerca del sistema información de los gráficos en fin pues ya está ya a partir de aquí depende de ustedes bueno y Steam Steam pues aquí está la verdad que no sé cuál tengo que ejecutar vamos a darle a Runtime y a ver si aparece si no pues ahí se va a quedar porque a lo mejor por un problema de OpenGL no aparece así aquí sale pues ya está luego ya el resto depende de ustedes como he dicho ya varias veces Anarchy Linux y Arch Linux así que ante cualquier duda podéis acudir a los foros de Arch muy posiblemente necesitéis saber y vaya a necesitar a saber saber inglés para pedir ayuda y también podéis consultar la wiki de Arch Linux que es uno de los rincones a uno de los mejores rincones sobre conocimiento de Linux es muy completa y gracias sobre todo a la expansión y estandarización de System D pues la solución ofrecida por dicha wiki hoy en día pues pueden servir para mucha distribución incluida Ubuntu, Fedora en fin que la wiki de Arch no sólo sirve para soportar Arch Linux sino que también puede terminar aportando soluciones para otras muchas distribuciones en fin ya Anarchy Linux es totalmente funcional como ya he dicho a partir de aquí ya todo depende de ustedes así que nada me voy despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo en el cual repetiré este paso pero con un escritorio GTK y seleccionaré los entornos suministrado por defecto por Anarchy Linux y bueno el proceso de instalación cambian algunos pasos así que nada me voy despidiendo hasta luego y luego y luego